¿Cuáles son los géneros de plantas de orquídeas que más duran de tierra caliente a excepción de las Phanelopsis? Las Phanelopsis no las pongo en este grupo porque son plantas que la verdad son las plantas que más duran porque si tenemos un buen hábitat pueden llegar a durar hasta más de seis meses pero aquí tenemos unos géneros que los quiero compartir con ustedes porque son plantas bien manejadas que pueden durar mucho ¿Por qué digo bien manejadas? Bien manejadas es porque tenemos que conocer muy bien el entorno donde nosotros tenemos las plantas y es muy importante conocer los factores como temperatura, luz y humedad ¿Por qué temperatura, luz y humedad? Porque si yo tengo las plantas en tierra muy caliente y la humedad relativa, la humedad del ambiente no es el apropiado o no es alto por decir algo que está entre el 70 y el 80% pues las plantas pueden que te quieran que puedan durar mucho pero no te van a durar porque no tienes el hábitat ideal para la planta Phanelopsis si tú manejas bien una floración de Phanelopsis puede llegar a durar hasta seis meses florecida una inflorescencia pero si la manejas mal porque tienes muy poca humedad relativa, muy poca humedad en el ambiente no es remojar la mata bastante, sino humedad en el ambiente pues la planta te puede durar la floración 15 días si la manejas bien, seis meses, si la manejas mal, 15 días entonces ahí hay un tema bien especial, es no solamente los géneros cuál es el género que más dura que es la Phanelopsis, sino cómo la hago para manejar que dure bastante ese es un tema bien importante entonces hay que entender, vuelvo y repito, la humedad del hábitat, la luz y la temperatura yo cuando, yo vivo aquí en Tierra Fría, cuando me voy para la costa o me voy para el mar a calentarme pues obviamente voy a tomar más cervecita o voy a tomar, o voy a meterme más veces al mar o más veces al agua entonces eso es lo mismo que debemos hacer con las plantas porque si yo me voy para la tierra caliente y no me mojo ni tomo nada me voy a deshidratar y se me va a sacar la garganta y voy a estar mal lo mismo le pasa a las plantas si yo quiero que mi planta dure bastante, tengo que tener claro el hábitat o el lugar donde las voy a poner en la casa por ejemplo en la casa nunca se debe poner donde pasen corrientes de aire o encima de un reflector para que se vea más linda la flor no, tampoco, porque ese reflector le va a robar tanta humedad que la planta no es capaz de subir tanta agua a esta flor para que se mantenga bonita eso mismo pasa con las flores de córpito entonces, que es lo que yo les quiero decir es conocer y tener la sensibilidad de que nunca esté en un lugar seco ah, es que yo le pongo aire acondicionado no, si le pones aire acondicionado se enfría el ambiente pero se baja la humedad relativa porque el aire acondicionado se roba toda la humedad listo, entonces, conociendo esto que les acabo de decir estos géneros, fuera de Phanelopsis son géneros que la planta dura mucho progresivo ejemplo, empecemos por este Pafiopedilum este Pafiopedilum o Zapatico es una planta asiática es una planta que es preciosa y que realmente esta planta en tierra caliente se porta muy bien porque le gusta temperaturas entre los 20, 24 a 30, 34 grados centígrados pero, es una planta que, si yo la cuido bien podemos tener floraciones que me duran fácilmente un mes y medio listo, este zapatico obviamente, ya sabemos que si no lo cuidas bien te va a durar aquí tenemos Catleya esta Catleya es una planta que es la especie el híbrido para que sepan como se llama VLC Golden Select Lemon Chiffon es una Catleya espectacular pero hay una cosa que quiero y les quiero contar un secretico las plantas que mas duran son las que tienen mas sustancia que quiere decir mas sustancia que tienen los pétalos mas gruesos cuando usted tiene estos pétalos son gruesos cuando usted tiene pétalos gruesos la planta dura mas eso se llama sustancia listo entonces esta Catleya obviamente es una de mis favoritas es una de las cuales la planta en la flor dura mucho donde la podemos tener bien cuidada nos puede llegar a durar un mes y medio también florecidas listo bueno entonces esta Catleya ya sabemos que por la sustancia podemos tener plantas que duren mucho cuando usted tiene sustancias muy delgaditicas o muy suaves normalmente las flores duran menos o sea cuando compres una Catleya o cualquier planta busca que los cépalos y los pétalos sean gruesos así bueno ahora vean vamos a ver este epidendro da que belleza de epidendro enfoquémoslo bien a la cámara tiene una característica muy especial le cuento que estas flores de este epidendro pueden llegar a durar hasta dos años dos años seguido florecido dos años florecido porque les quiero explicar aquí en la planta en la flor apenas va a abrir aquí están todos los botones florales y van a comenzar a abrir correcto aquí vamos me voy a hacer un paso a paso aquí aquí vemos ya estos botones todos abiertos aquí los vemos todos abiertos miren que están todos abierticos y están todos preciosos listo aquí vemos una de estas inflorescencias que miren que aquí ya se han caído muchas flores de la parte de abajo aquí se ven como esta que ya se va a caer yo hago esto pero que pasa en el centro en la parte de arriba vienen flores nuevas si la ven entonces que le pasa a estas flores a esta planta que por eso dura hasta dos y tres años de que se van cayendo en las flores viejas pero van naciendo flores nuevas por eso la inflorescencia puede llegar a durar hasta dos años porque la planta puede llegar a florecer por ahí hasta esta altura y se van cayendo en las flores de abajo y van haciendo flores para arriba y por eso puede llegar a medir hasta esta altura entonces de las que tenemos aquí esta planta puede que sea el género epidendrum tipo y vanense los más duraderos de todas las orquídeas vámonos para otra planta esta se llama enciclia aquí tenemos esta enciclia las enciclias normalmente son muy duraderas porque vienen en lugares muy pero muy calientes aquí y les cuento que el epicentro el lugar donde más enciclias hay en la naturaleza es en México en México es la madre de donde están la mayor cantidad de especies de enciclia en Colombia hay muchas enciclias pero dentro de las enciclias más conocidas es la enciclia cordígera que la hay blanca y la hay morada dependiendo de las zonas donde estén en Colombia y en México también las hay moradas también las se dice entonces estas enciclias son muy resistentes porque son plantas que nacen en su hábitat natural encima de los 25 28 grados centígrados son plantas muy duraderas apuntan entonces vamos pafiopeilum o zapaticus capleyas híbridas con sustancias muy gruesas epidendron tipo ivagense enciclia casi todas originarias de México vámonos estas cuatro vamos a ver este dendrobium este dendrobium estos tipos dendrobium este dendrobium es un dendrobium híbrido vamos a ver como se llama ay huacucho se me cayó vean por mostrar cosas se me cayó esta planta ahora la vamos a organizar eso sucede el que trabaja le pasa pero da una piedrita da una ravejita pero bueno ya la la estamos porque son floraciones tan pesadas que se caen con muy bien este este dendrobium se llama dendrobium roi tokunaga por silver wings les cuento que las floraciones de este dendrobium pueden llegar a durar hasta 6 8 meses así estas inflorescencias totalmente abiertas y en muy buen estado entonces este tipo vean que apenas están abriendo este tipo de dendrobium son plantas muy muy duraderas no solamente floríficas sino muy duraderas son plantas que duran mucho yo adoro este tipo de híbrido porque la verdad dura mucho la floración y son plantas que si ustedes las cultivan en tierra caliente yo las cultivé en tierra fría las inflorescencias pueden llegar a crecer hasta así de antes entonces para que tengan en cuenta que esta enciclia vale la pena que la tengan ustedes en su colección y por último los oncidium tipo lluvia de oro como este oncidium se llama Gower Ransi es precioso porque normalmente los oncidium son amarillos y este oncidium es anaranjado son plantas que si las tenemos en humedades relativas altas encima del 80% son plantas que pueden llegar tener o quedarse florecidas durante unos 2 o 3 meses estas son las plantas que yo les recomiendo que ustedes cuando vayan a hacer una colección para personas que vivan en zonas muy calientes yo les recomiendo que busquen estos géneros obviamente estamos hablando fuera de la orquídea Fanelopsis que es la flor más sembrada en el mundo espero amigos que te haya gustado la selección de estas seis plantas muy duraderas dentro de todas las plantas que podemos cultivar en tierra caliente si te gustó el vídeo dale like si quieres aprender más sobre estos temas apasionantes de las orquídeas te invito a que te suscribas a la plataforma online alma del bosque que es una plataforma virtual para que tú puedas entrar estar en contacto conmigo dos veces a la semana hablando de orquídeas hablando de una cantidad de géneros y cosas importantes a profundidad de cómo se manejan estas plantas te espero que te suscribas en la plataforma y ahí estamos conectados permanentemente bueno amigos quiero que te vuelvas sean anfitrión de alma del bosque nos recomiendes te lo muestres a tus amigos y que si te apasiona las orquídeas alma del bosque te quiera acompañar en ese proceso educativo para que aprendas cómo se manejan las orquídeas hasta pronto